que sabemos sobre el juego del calamar el juego del calamar es una serie surcoreana distribuida por netflix creada escrita y dirigida por swang dong hyung swang dong hyung el juego del calamar llegó sigilosamente para superar a otros títulos que tuvieron mayor promoción como sex education que también estrenó el mismo fin de semana pero que la hace tan especial la respuesta puede resultar muy sencilla y es su perturbadora trama amigo la trama de esta serie no tiene ningún tipo de sentido porque es muy diferente a lo que hemos visto y la trama tan sangrienta y tan perturbadora como ya lo dije la hace resaltar por encima de otros títulos la gran producción detrás de la serie de netflix es alucinante la trama gira en torno a 456 personas que desesperadas por su situación económica y múltiples deudas compiten en un misterioso juego de supervivencia que consiste en múltiples juegos infantiles quien logre salir victorioso se llevará un gran premio y los perdedores simplemente perderán la vida en el intento esto no era parte del trato según el creador comenzó a escribir el juego del calamar cuando encontró inspiración en un cómic sobre un grupo de personas que sin saberlo fueron hechas para jugar un juego extremo de esta idea parte la trama original a la que consecuentemente le agregó otros elementos que contrastan con la violencia de sus escenas el juego del calamar o squid game en inglés debe su nombre a un popular juego infantil de los años 70 este consiste en el enfrentamiento de dos jugadores dentro de las formas de un círculo un triángulo y un cuadrado que dan la forma del calamar este además es el último juego por el que pasan los sobrevivientes en la serie para llevarse el gran premio la serie tiene entre los personajes principales a le jung jae par haison y wei han jong el primero de ellos es bastante conocido en su país natal y en el cine asiático aunque el inicio de su carrera se dio en el mundo de la moda posteriormente incursionó en la televisión con producciones estilosas como feeling y sanglas otros títulos en su carrera son last present over the rainbow el mar y typhoon algunos de sus trabajos más reconocidos son city of the rising sun y the house man la primera entrega antes mencionada le valió ganar el galardón como mejor actor en el blue dragon field awards mientras que la segunda le dejó un reconocimiento en la misma categoría durante la fantasport director's week en una conversión con variante puntocom el director suan don joe reveló varios detalles sobre su gran éxito en netflix asimismo habló sobre las predicciones de una posible secuela ante el paso arrasador de esta ficción esto fue todo por hoy y lo dejo hasta aquí ya que si de sigo hablando les daría spoilers y la verdad es que no quiero hacerlo mejor vaya a ver sea seria porque está muy buena y se las recomiendo 100% ahora si esto fue todo por hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden apoyar con un like y dejarnos su opinión aquí abajo en la cajita de comentarios también te recomiendo que te suscribas ya que así no te perderás ninguno de nuestros vídeos y ya cuando te suscribas también deberías de activar la campanita ya que si no youtube no te avisara sobre cuando suba un nuevo vídeo ahora recuerda que cuando te pregunten sobre el juego del calamar ya sabes qué decir